Buenos días, muy buenos días. Buenos días, pensábamos que no te íbamos a tener. Estaba acá, tratando de interpretar. ¿Cómo? Pensábamos que no te íbamos a tener, digo, así que es una alegría escucharte. Que estés bien. No, 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 sí, sí, sí. ¿Por qué no? Perfecto, bueno. Estaba escuchando, que estabas comentando algo de la presentación, de lo que fue la presentación ayer del presupuesto municipal 2024. A través de lo que claramente has narrado vos y has volcado en nuestro portal Bragado TV, ¿no? Sí, 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 exactamente. Esto se realizó ayer en la mañana con la presentación, o con la presencia, mejor dicho, de todos los secretarios del Departamento Ejecutivo del Intendente Barengui, donde el secretario de Hacienda, acompañado por su equipo económico y los demás secretarios del gabinete de Barengui, explicó ante los concejales el alcance del presupuesto municipal para el año que viene, que es el cálculo de recursos y gastos de una gestión de gobierno. Bueno, primeramente hay que recordar que el presupuesto municipal en su totalidad alcanza a los 13.400 millones de pesos. Bien. Casi el doble de lo que fue el presupuesto del año que estamos terminando, que fue de 7.000 millones de pesos. Y es lógico, con la inflación que hay. Exactamente. En este sentido, Juan Mabarengui demostró que se trata de un presupuesto bastante austero, digamos, ¿no? Y como vos bien decías, lo comentabas en la editorial, comentando la información, el área que se lleva a los mayores recursos, y como ha sucedido en otras gestiones de gobierno, es el área de salud. Está bien. En este caso, llega casi al 30%. Bien. Dos puntos más que el actual presupuesto del 2023. Bien. Dos puntos más tiene. Yo le metí... El área de... Yo le... Perdona que interrumpo. Yo me atreví a calificar. Digo, ahí está el sello peronista, porque dentro del presupuesto el intendente Barengui no se olvida de las viviendas y destinar un fondo para viviendas y una parte también para ayuda a la asistencia en reparación de viviendas. ¿Lo interpreté bien? Exactamente. En este sentido, en este sentido, hay 255 millones de pesos destinados al tema de viviendas. Y aparte, 73 millones de pesos para la adquisición de materiales que hacen a la reparación de viviendas. ¿No? Sí, sí. Me parece que, en este sentido, Barengui está cumpliendo con todo lo que dijo en la campaña. Porque el tema de las viviendas ha sido un caballito de batalla en la campaña electoral de Sergio Barengui. Y lo está plasmando y lo está ratificando en lo que es el presupuesto municipal para el año que viene. ¿No? Eso es importante destacarlo. Ahí está bueno cuando uno, a una gestión, cuando se inicia, le desea toda la suerte, ¿no? Como lo hacemos siempre, porque le ponemos la mejor vibra. Toda la suerte a una gestión. Ya lo eligió el pueblo, ahí está, es el intendente. Y bueno, como bien nos decía, cumpliendo de alguna manera el hombre con su palabra de campaña, ¿no? Me gustó lo otro también que vos resaltás en tu crónica de Bragado TV, que, bueno, está la decisión política de la utilización de los fondos educativos para el ámbito que corresponde, ¿no? Un total de 240 millones de pesos. Sí, eso justamente te iba a comentar. Hay este fondo, 240 millones de pesos, destinado para lo que es el fondo educativo, que así lo manifestó el secretario de Hacienda, Walma Barenghi. Y hablando del fondo educativo, que es utilizado, como la palabra nos indica, para las cosas educativas, para las escuelas y demás, hay que resaltar que en obras públicas, que está a cargo de Juan Manuel Santiago, hay un recurso de algo de más de 1.100 millones de pesos para lo que son obras públicas, ¿no? Poniendo acento en eso, en lo que es el fondo educativo que va hacia las escuelas. Eso también fue recalcado por Juan Manuel Barenghi. En este sentido, bueno, cabe recordar que el Área de Desarrollo Urbano Ambiental, que está a cargo del Biodureti, tiene un porcentaje de un 15, casi 16% del presupuesto municipal, con la... bueno, el objetivo de Sergio Barenghi es que los servicios, los servicios públicos, se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el aumento de tasas de 120%, que está por debajo de la inflación, que para mí, a mi modo de entender, no es mucho, no es mucho, porque la gente viene pagando de la planta urbana, en una vivienda de 10 metros de frente, 1.500 pesos, y que se le aumente a 2.500, más o menos, me parece que no es mucho, porque la gente paga muchas cosas y más valor que esto, y sin ningún tipo de inconvenientes. El tema de los servicios, el tema de los servicios, viste, siempre es discutido, y para mí, es mi mirada nada más, el tema del servicio, cuando el servicio se cumple, nunca es impagable, siempre es accesible, porque vos estás contento, si vos recoletan los residuos, si te barren la calle, si viven asfalto, o los que vivimos en tierra, si pasa el regador, lo básico, lo que pedimos, lo básico, nunca es. Por eso comparto tu palabra, 2.500 pesos va a llegar ahora a una tasa con un frente de 10 metros, dejámonos, ojalá, no gastamos... Y la gente del campo, y la gente del campo, a lo mejor se va, la gente lo va a tomar, como que lo que digo es irónico, pero no, la gente del campo está pagando, no sé si una o dos porciones de pizzas, porque es la realidad. Vamos a algo importante, José Ma, que yo pensé, no sabía, pensé que no iba a estar, y bueno, quería que estés, obviamente por eso. ¿Qué análisis haces vos desde lo periodístico? ¿Qué dijeron los concejales? Es lo importante, obviamente, porque acá hay que ver qué dicen los concejales. Hubo preguntas de los concejales, en este caso de Nicolás Araujo, preguntas de Marita Geliti, y preguntas fundamentalmente de Daniela Monzón, que más que preguntas, fueron críticas, ¿no? Porque Daniela dijo que hay intención del gobierno municipal fortalecer los CAPs de los barrios, para descentralizar el hospital municipal, la salud, pero, pero, dice Daniela Monzón, que en el presupuesto no están los CAPs, entonces, ¿de qué manera lo van a hacer? No está presupuestado, y ¿de qué manera van a fortalecer los CAPs si no está presupuestado, si no figura en el presupuesto municipal? Digo, ¿no? Lo que dice Daniela Monzón, repito. Una buena observación. Exactamente. Objetiva. Marita Geliti habla de las adiciones, que fue convertida, que ahora va a aparecer como dirección, que no está en el presupuesto tampoco, pero vale lo que dijo la doctora Elizalde, que el tema de las adiciones no figura solo, sino que pasa a formar parte de lo que es el servicio de salud mental del hospital municipal, que sí está presupuestado en este presupuesto para el año que viene. Y, bueno, también en esto tuvo algunos conceptos Alexis Camus, que ya no es más consejar, el secretario de Relaciones Institucionales, aclarando un poco un cruce que hubo en un momento entre Daniela Monzón y José Luis Cuarleri, con el tema de los caballos. Hasta los caballos aparecen en el tema del presupuesto. Ah, mirá vos, ¿por qué? Este, este, lo atrajo a colación Daniela Monzón, el tema de los caballos en la vía pública, el tema de los caballos sueltos, que no se le ha dado ninguna solución, no, no, no lo culpa este gobierno que hace una semana que está, sino que no ha sabido darse solución desde ningún gobierno municipal, ni desde Vicente Gatica, ni desde Al de San Pedro, ni nada. Y, bueno, ahí tomó la palabra Alexis Camus, que estuvo trabajando mucho en este sentido durante la gestión de Vicente Gatica, pero, lamentablemente, sin buenos resultados, porque a vos te secuestran un caballo, esto lo dijo Alexis Camus, la municipalidad te secuestra un caballo, te hacen un acta, y los propietarios de los caballos saben dónde lo ponen, van y te lo roban. Y después presentan el acta que te dieron a vos, y reclaman el caballo, y el caballo lo tiene él porque fue y lo sacó desde el lugar de donde estaban, este, puedo decirlo de alguna manera, alojados. Sí, 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 es un tema para discutirlo profundo. Bueno, vos sabes que a mí en lo personal eso me ocupa, siempre me ha preocupado y me ha ocupado el tema ese del caballo en la vida pública, ¿no? Pero bueno, está bien que se debata, me parece bárbaro. José María, la semana que viene, para cerrar el año, tenés que venir una mañana, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos que... La semana que viene... Porque digo, ahora hay una próxima sesión, otra próxima sesión, importante también, antes de cerrar el año. Dos sesiones, una es mañana, a las 3 de la tarde, donde concejales y mayores con atribuyentes van a debatir la ordenanza fiscal impositiva. Entre esos, entre los puntos a discutir, el aumento de tasas del 120%. Y la próxima semana, sí, la última sesión del año, para cerrar el año, se va a debatir el presupuesto municipal, sesión que todavía no tiene fecha y no tiene horario, pero va a ser la próxima semana que, me entiendo, que no va a ser aprobado por unanimidad. No importa. Tlarengui no va a tener el voto que sí necesita todo intendente para poder llevar a cabo su gestión de gobierno, ¿no? No va a tener el voto unánime. No va a ser, no va a ser votado por unanimidad. Está bien, está bien. Es lo que tengo entendido. Pero por mayoría seguro. Por mayoría sí. Bueno. Es lo que tengo entendido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede la semana que viene. Pero mañana, 3 de la tarde, sesión de la ordenanza fiscal impositiva. Bueno, después me lo contás, la semana que viene. Escúchame, te quiero desear un Feliz Navidad a vos y a toda tu familia, antes que nada, y darte un pequeño consejito. No sé quién para consejo. Por el tema de la gargantita, ahora que te querés dedicar a cantar, té de jengibre, té de jengibre, y con miel. Y en la mañana, antes de comenzar, hacer unos ejercicios que después te los voy a explicar. Cuidá la garganta. Te quiero decir algo. Agradecido los consejos, pero te quiero decir algo, digo, a vos y a toda la audiencia, y es necesario que lo haga. Por favor. Un mensaje para que la gente sepa, tiene que saberlo. Yo a partir de ayer no pertenezco más al staff de Diario El Censor. Fue una decisión personal que tomé. No estoy más en el Diario El Censor. Lo aclaro por si algo sucede con el diario, alguna nota, algo que yo ya no tengo más nada que ver con Diario El Censor. Eso quería ponerlo sobre la mesa y que la gente lo sepa claramente. Perfecto. Bien aclarado. José, gracias por ahora. Que tengas un buen día. Nos estamos viendo, Diego. Gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Ahí está la palabra de nuestro compañero José María Méndez. A las 8 de la mañana.